Bienvenidos a interbolivia.com Última hora No voy a cerrar mi puerta, por favor Me voy a cerrar mi puerta, por favor Me voy a cerrar mi puerta, por favor Me la acaba de abrir, a la fuerza Es propiedad privada Mira cómo puede Quiero cerrar mi puerta, es propiedad privada Es propiedad privada Estas son las clases de familiares que tienen la dique autoridades Haciendo influencia Y abuso de su poder Por ser familiares De los partidos políticos De los policías De alto rango Estando en estado de ebriedad En vía pública Estamos con la patada Ya, pero igual estoy parado, ya no estoy esperando Ya estoy conduciendo ¿A quién estás esperando, señor? A Don Abrigo A ver señora, no sea grosera Señor, se le está contando de respeto Mejor dejar de grabar Mejor dejar de grabar Porque te grabo yo ahorita ¿Debo de grabar o lo grabé? ¿Cómo? Debo de grabar o lo grabé ¿Grabé? ¿Se ha consumido bebidas alcohólicas? ¿Se ha consumido bebidas alcohólicas? ¿Se ha consumido bebidas alcohólicas? Hace lo que hace el alcohólico Por eso vamos a dirigirnos a la comisaría No, no, no. No, no, no. Ahí está lo que hacen la señora Cronenbol y su señor novio. Ahí está, su marido. Ahí está. Todas las cosas que hacen. Ha agarrado y casi lo atropella al policía. La noche del viernes, cuando retornaba a mi hogar, fui ingratamente sorprendida por unas patrullas de tránsito, las cuales me interceptaron. En ese momento en el cual se bajan los oficiales, que eran cinco o seis, se increparon directamente contra mi persona. Empezaron a agravar, empezaron a agredirme verbalmente también. Esa actitud me hizo perder totalmente la compostura. Ya actué de una manera inadecuada. Fue una reacción ante esa acción de este abuso de poder que yo sentí hacia mi persona. Lamentablemente lo hice. Reaccioné de una forma en la cual, estando con mis cinco sentidos, nunca lo hubiera hecho. Soy una mujer respetuosa de la ley. Soy una mujer que respeta el verde olivo. Estoy muy dolida porque yo jamás pasé por esta situación. Me duele en el alma porque tengo una familia, tengo un hijo, un hijo pequeño. Como madre de familia, como hija de mis padres, les pido perdón primeramente a ellos. Porque yo tuve una actuación que no fue la correcta. Y una vez más pido disculpas por ello. Lamentablemente he pasado por esta situación, la cual, como cualquier ser humano puede pasar. Me equivoqué. Lo reconozco y pido disculpas. Gracias. 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 Gracias.